No puede ser wey, si quiere meter y tengo todo esto wey HMK No En el video de hoy, en el segundo capitulo Van a ver todo, osea simplemente no hay nada de construcción Eso solamente PvP que me tope, una práctica me intentaron tropear y todo eso Pero ya no hay construcción ni nada También cabe decirles que el mapa fue una beta para arreglar bugs y todo eso Todavía no se si creo que va a abrir la próxima semana, el server ya bien Eso fue como una beta para testear todo Y la verdad es que, bajo mi punto de vista, fue muy bueno Buena experiencia de juego, muy bien la verdad Así que esperemos todo salga bien para que el servidor abra Lo esperamos ahí Y nos vemos, va con el video pues Lo... 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 No, what? ¿Qué te mató? No puede ser, ¿en serio me fui? What the fuck? ¡No! What? Ahí está, ya me había asustado yo, no, ¿por qué? Pat, no tengo ni... Pat, chico, me sigue, me sigue, me sigue. ¿Cómo que 70 vidas, güey? No, 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 no. Pero, 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 pero. Fuck. No, güey, tengo todo mi reclame. Si me mata, qué cagada, si me mata, qué cagada. Ja, ja, dombo. Uf, uf, uf. No puede ser, güey. Si quiere meter y tengo todo esto, güey. No puede ser, no puede ser. No puede ser. No puede ser. O sea, ¿por qué nunca lo pensé? ¿Qué tonto soy? Me ahorro todo el puto trabajo. Ay, Dios mío, Dios mío. No, ja, ja, ya murió, ya murió, ya murió. Oh, tiene una Gabi, se la quería comer. Adiós, amigo. Como dice Woody, adiós, vaquero. Esto es todo por el capítulo de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden que si les gustó el video, den un tremendo like, se suscriban. Comenten cualquier cosa que les haya gustado sobre el video. No sé, si no les gustó, pues, ni modo, pero ya habrá otro video que les guste. Nos vemos en el próximo video. Y adiós.